Pero no puedo creerlo, ¿cómo es posible que un dragón salga de esas esferas? No te da vergüenza pelear con un niño, pelea con alguien de tu tamaño Pues siempre peleo con desventaja, te lo he dicho muchas veces, Trunks, pero eso no importa igual Así debe ser, de repente, aunque no lo sé ¡Hola, hola, gamers! Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien Bueno, continuamos con Madre, Ranga, Bolseta, Budokaiten, Kaichi 3, Latino Y los gameplays de la lotería Así es, estos gameplays que hacemos cada semana, pues para ver qué tal nos va Bueno, también va a ver la semana de la lotería, pero creo que va a ser de esta semana que viene O sea, la que viene a la otra, casi por fin de mes, por ahí En ese momento, pues podría hacer más gameplays diarios de la lotería por una semana, obviamente Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va, hoy también vamos a utilizar la ISO de Tenkaichi Conchetados, otra vez, unos mocks, ya saben, estamos utilizando la vez pasada Fue la de Breakerset, esta debe ser la otra, donde también hay personajes entrechetados normalitos Y muy chetados, así que, bueno Así que están listos, pues ¡Vamos! Muy bien, las reglas de siempre, ya lo saben como es Así que ojo con eso, ojo con esta y eso también, si alguno lo va a subir Pues, este, tiene que tener cuidado con la música La música a veces jode, aunque no lo crean Bueno, pues vamos a ver qué tal nos va, eh A ver, el primer aleatorio para mi equipo será Es Gogeta, uy, uy, uy Arrancamos con Gogeta, muy bien No sé si será un mocks, será el mismo Gogeta No lo sé, igual es un buen personaje El siguiente aleatorio para mi equipo será ¡Oh, Arrancamos con Gogeta, muy bien! Arrancamos con Gogeta, seguramente Ojalá que se humo, porque no Es buena peleando, pero no me gustó mucho con los androides, la verdad A ver, el siguiente aleatorio para mi equipo será ¡Ah, es este! ¡Ay, cómo se llama este enano de mi mierda! ¡Garlic! Creo que es Garlico, 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 así se llama Garlico Creo que Garlic Junior, ¿no? Muy bien, ojalá que sea un moble en la vez Este no sale casi, eh El siguiente aleatorio para mi equipo será ¡Oh, es el Bu con Gotenks absorbido! Bueno, no sé si será un moco, será el mismo Bu Como les digo, no he explorado todos los personajes Así que no lo sé exactamente cuál me va a tocar El siguiente aleatorio sería, a ver ¡Oh, será! Digo, es Gogeta Otro Gogeta, me tocaron ambos Gogetas Bueno, Gogeta sobre Saiyajin 4 Y Gogeta sobre Saiyajin normal Arale, Garlico Junior Y Bu, Gotenks absorbido Muy bien A ver, ahora vamos con el equipo de la máquina El primer aleatorio para el equipo de la máquina Será ¡Oh, cool! A ver, cooler, cooler Bueno, no sé si No me quiero confundir entre la ISO de Breaker Zeta No sé si será metal cooler No sé A ver, el siguiente aleatorio para el equipo de la máquina Será ¡Oh, está en Chinhán! Bueno, no sé si será Mokken Chinhán También no estoy muy seguro Pero bueno, está bien El siguiente aleatorio para el equipo de la máquina Será ¡Ay, Gil de Gantil de Gana! No me gusta pelear con Grandote Pero bueno, no sé si será un moco El siguiente aleatorio para el equipo de la máquina Será ¡Dodoria! Bueno, Dodoria no sé De repente si sea un moco ¡Ojo, ojo! A ver, el siguiente aleatorio para el equipo de la máquina Será ¡Tronks! Muy bien Strong del futuro Super Saiyajin Strong Spada Muy bien Estos son los personajes que están por este gameplay Y bueno, está bien No sé exactamente Si serán todos chetados O no habrán un chetadito No, no, no sé Bueno, pues El lugar y la música también son aleatorios Así que están listos ¡Pues! ¡Vamos! Y no se olviden, gamers De darle a la página de Facebook Seguir por Twitter Por Twitch TV Están aplicando si quieren saber Cuando subo Gameplays ¡Muy bien! Aquí será el gameplay De la lotería Que sigue A ver, vamos a ver Qué tal nos va, eh Vamos con todo Por la victoria ¿Qué mierda? ¿Qué le pasó a este cooler? Bueno, a ver Es simplemente es Gogeta Bueno, me lo imaginaba, ¿no? Porque Gogeta de todas maneras ya está chetado O sea Es el chetadito de la ISO Sigmox, eh Bueno, lo que me gusta de esta ISO Es los golpes, ¿sí? ¿Cómo se...? Ah, carajo, cuidado ¿Cómo se...? ¿Cómo les digo? A ver ¿Cómo se suena? ¿Cómo suena, mejor dicho? Eso es lo que me gusta de esta ISO Oh, mira Ajá, casi Golpea Golpea Carajo No, ahí pude verlo esquivado No Ah, qué carajo Ese no es un Zanzo ¿Qué? Ese es un poder al máximo Ojo Ahí vamos Oh, ahí te tengo No, qué carajo No sé cómo No leí bien Cómo se llama El poder Pero bueno Medio raro Me parece el nombre A ver, vamos Gogeta Super Gogeta Super 6.4 Ah, carajo No lo vi Muy bien Muy bien Muy bien A ver, Gogeta A ver No, carajo Ajá Ole, ole Papu Ole Velocidad Velocidad Come on Me dio con todo Contra la nave Bueno Acá, acá Papu Acá, acá A ver Ahí, arriba No, no me salió La de arriba Vamos, vamos Vamos Le hemos sacado ventaja Puta madre Dale con la misma Oh, esta vez Me agarró Porque estaba de espaldas Estaba de espaldas Epa, epa, epa Bueno, mira Nada más Con las piernitas Ok, ok Me parece bien Ahora sí Es el momento de que A ver Ahí Un dedo me se siente Para romperte el culo Dice No, no La típica La típica ¿Qué? Ah, como fue No, no, no le di Si le estaba dando ¿Qué carajo le pasa a este huevón? No, no está sintiendo los golpes Oh Oh Ahí está No ¿Qué? Está con armadura Pero no se le ve la armadura Porque, o sea Lo estoy golpeando Y no le está haciendo daño Otra vez Las pataditas van Y No 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 me digas que está En ataques de chetea este tipo Vamos, Bogueta Levántate Ahora sí Está normal Ahora sí Ahí Ah, carajo Dale Uy, cuidado con esta huevada No Uy, menos mal Es normal Estaba cerquita ahí Esta huevada A la pared invisible Esa nos salva Vamos Muévete Ahí Eso es Vamos Velocidad Velocidad Papo Velocidad 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 Ojo Este también se las lee todas Se las lee todas Uy, 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 uy No pudiste No pudiste, papo ¿Qué crees? Que nosotros también no somos ahí Veloces Eh, ahí va Vamos, patadita lunar No, no dejo No dejo la patadita Golpea No Uy, menos mal Lo llegué a golpear Aunque pensé que no iba a ser Vale, ahí va Toma los combos Breaker Ahí vamos Aunque no sirve mucho esta huevada Por las huevas no hace nada Así que hay que cargar al máximo Uy, ahí viene a joder Ahí viene a joder Ahí viene Ahí Toma No es anso ¿Qué es esto? Toma los combos Breaker No El gran gogeza A ver Vamos Ahí, ahí, ahí Y mira Y la típica, ¿no? La típica Siempre se me salga por una Bueno, por ahora estamos ganándole Por ahora Uy, patadita Y patadita Viene otra vez Al estilo de este cooler Porque No sé, huevón Parece un cooler Como que Medio Así como freezer, ¿no? O sea, su forma A ver, ahí viene Ahí viene Ahora Ahora sí Los viento cooler Toma Igual dio buena batalla este huevón, ¿eh? A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hombre está ahí allí? Oh, no Oh, bien Menos mal Menos mal me tocó un chetado, huevón Menos mal me tocó un chetado Menos mal me tocó un chetado Ahí van los conos A volar Toma 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 Oh, carajo Cuidado Menos mal me tocó un chetado, ¿eh? Menos mal me tocó un chetado Cuidado, cuidado Cuidado Vamos, vamos, vamos ¡Eh! ¡Veloz, veloz, veloz! Ahí está Muy bien Menos mal me tocó un chetadito, ¿eh? A ver Ven para acá Ven para acá Ven para acá Esa es velocidad, papo Esa es velocidad Toma 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 Raider Vamos, vamos Uh, este es zoica No Este es zoica Si será típico zoica chetado Me parece que sí, huevón Mira cómo está bajando sus poderes Uy, no Sus poderes están bajando un montón Pero, o sea, Vegeta también está chetado Pero con zoica no se sabe Otra vez Ahí viene a joder Puta madre Este se parece a Karoto Kaito, huevón O sea, mira Baja un montón de vida Con sus poderes Con unos simples poderes Que baja un montón Uy, ojo A به A AMA Puta madre Es el soy cachetado Es el soy cachetado Es el soy cachetado Soca de ahí Hombre, veo No, mjoder Es el soy cachetado Vamos a reventarlo Para cubros A puro combo Brobomb Al INTRO Hay que tratar de bajarle bastante, huevón O sea, con poder O sea, con poder, no se le puede Ganarse El que santa de mierda Porque es demasiado poderosa Demasiado fuerte Demasiado veloz Demasiado Tiene todo Tiene todo Todo lo que podría tener Un luchador Al máximo poder Vamos, vamos Velo, me lo... ahora ahora me quita hay puta madre o sea los golpes de sol que no son esquivables pero los de vegeta si toma ahora a ver a ver ahí que lo tenemos así muy bien muy bien bueno 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 vamos me quita este es el único que puede hacerle frente ahí vamos ahora sí ya comenzó con esa misma y menos mal se la puede esquivar ahora sí a dar un paseo a dar un paseo no no lo dejes no lo dejes quieres ganar no mira hoy no es que sus poderes bajan un montón de este zoica ahora no sé si ahí viene ahí viene ah justo lo agarré justo eh a ver lo podemos derrotar ahí vamos rápido 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 que se se ocupere ahí toma zoica y ahora sí se acabó para ti no pero que cabrón y vuelve carajo de una vez puta fruta mira qué punto ahí no a ver no mira hace lo mismo que yo ándate el carajo soyca de mierda ya le había caído la bombita y ni siquiera así cayó soyca de mierda de chetado chetado de mierda y eres un chetado soy que eres un chetado a ver la bombita y no se esquiva esa técnica huevón no se esquiva o sea te cubres no se esquivas la única forma es de transportar lo que viene que te voy a lo dejo el borde o sea un golpecito un pelo o lo que sea caga soyca así que bueno vamos a ver a ver a ver a ver a ver listo qué mierda es un tronzo y otra vez estos mierda es un dragón de mierda cuidado a ver a ver veamos qué tal el poder de su poseen y goto a ver toma los combos eso toma muy bien vamos 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 entra 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 ah cuidado qué cargoso es este huevón uy 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 no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo este será tu final este también está medio chetado este personaje buena bueno ahora veamos este tronzo que se ve raro eh pero supongo que es un tronzo que se ve roto aunque es raro que esté con el pelo así no me parece raro que esté con el pelo así no 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 cuidado 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 dale 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 eso ahí está muy bien muy bien a volar ahí la típica no vamos uno y menos carajo vamos uuuh ahí voy ahí voy ahí voy a va te cague fuiste muy lento fuiste muy lento muy lento muy lento papu carajo tu dragón de mierda yo lo había golpeado bien ehpaja ooh eehh eaaaah Ahí, ahí cagaste una Una tenía que cagar ¿Cómo se voltea tan rápido, eh? No, 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 no vas a ganar No, 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 no vas a ganar Porque esto está al mismo nivel que tú, supongo Ahí está, pataditas lunares, continuamos Ahí con la espaldiña, a ver, doble patadita lunar No, no deja la máquina de mierda No deja hacerte las pataditas lunares tan seguidas, eh Y lo saben, ahí Vamos, 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 vamos No sé si le traigo Vamos, ahí está, full power El full power me agrada, me agrada Ah, justo la agarré de espaldas Justo la agarré de espaldas, seguramente, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo, huevón? ¿Qué estabas haciendo? Y vuela, vamos, vamos, no Entonces, ahí está, maestra Ahí está A ver, creo que no cuánto necesito para chicarse al más No creo que, eh, necesita Ya me quedé sin energía Ay, me quedé sin energía Puta madre, no pensé que me había, me había corredido de vista El cabrón esto Uy, cuidado Uy, no, lo cagó Uy, no Dale, tron Ahí, golpea Eso Ah, no pensé que te tenía Bueno, ahorita sí, yo me voy a chutar Ya tengo poco para chutar Me solo me falta un poco más Uy, voy muy lento, dragón Muy lento, dragón Muy lento, ahí arriba, abajo El centro y adentro Toma Y ahora sí Full power Ahí Ya cagaste Ya cagaste Pa, ya cagaste Ya cagaste Aquí Podría ser Ahí va A volar Y toma esto Final Buster Toma Listo Next Vamos Oh, coja Deténganlo Es mi logo Es un prosaín 3 Ah, ah, ah Ah, este vegeta ya lo vi Este vegeta ya lo había utilizado antes A ver Oh, cuidado Puta madre Este vegeta ya lo había utilizado antes A ver Oh, oh, oh Eh, eh Ah, ah Utilizado Puta madre Puta madre Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy Uy, uy Bueno, de acá Este vegeta creo que yo lo había utilizado antes Creo A ver Cabezazo Hola Vamos Vamos Es medio raro Es una especie de Es un vegeta Tipo Vegetta con No sé Tipo vegeta Medio Naruteado A ver Vamos, vamos Ese Gohan me agrada Se ve bien Así Gohan su posaín 3 Bueno, obviamente No es canónico Y todo lo que quiera Pero se ve bien No, no A ver Vamos, vamos ¿Cómo tan rápido me he bajado la vida? ¿Ya porque me tiro más poderes? Ah, le da, le da Le golpea Le golpea Le golpea Algo pude haber hecho Y vamos Veloz, veloz, veloz Ah, bien hecho Vamos, príncipe Tiene la voz de No sé si tiene la voz de Ragn No sé qué carajo Van como por acá Por allá Por todos lados Choma Ahí Kurama Choma necesita uno Nada más para chetarse Y eso que tiene como 7 huevo Es que me parece que lo utilicen Un gameplay de suscriptor Aunque no sé cuál Pero me parece que lo utilicen No Otra vez Toma Rasengan Súper Rasengan Otra vez A esta viajata está bien chetado O sea Más que todo porque O sea No necesita Necesita solamente uno para chetarse Ahí va Toma Y ahí mira Tienes Toma, toma, toma Y no le cae Y no está en medio pajero Para tirarlos Vamos, vamos No te tiran arbolitos Medias raras Aunque no tiene seguridad de golpe No tiene Pero con lo que tiene ya Para que le utilicen la seguridad de golpe Está chetadazo Así Dale, dale Lo siento Cajal No tiene seguridad Ahí Otra vez ¡Juranda! No, no, no Rápido, rápido 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 Ahí va Listo Se acabó Para ti Gohan Los siento Gohan El invencible Taba, taba, taba Esta vez no te ibas a salvar Listo Uno menos Yo me encargaré Ah, mira Solamente Tampoco Trunks A ver Y Gogetta A ver Gogetta Bueno, Gogetta Tampoco es un No es un mob Así que bueno A ver, veamos 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 Gogetta El gran Gogetta Versus Trunks No, ni Gogetta Ni Gogetta Ni el Gogetta Pues hay cuatro En su Un mob Tampoco Trunks Como están viendo Ahora Así que bueno Como les digo Hay personajes Que están así Hay personajes Que son más Checados Depende De muchas cosas A ver Veamos Lo que si voy a hacer Creo que va a ser Cambiar la música A la ISO Porque no se Si se podré A ver Voy a ver Si puedo Lo que pasa Es que tiene música Con copyright Y eso es lo que no me gusta O sea El que ha hecho La ISO Le ha puesto Mucha música Con copyright Así que hay que Tenía cuyado Con eso Ahí Así que habrá Que cambiarle La musiquita Nomás Y ya A ver Venga Para acá Venga Para acá No 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 Ojo Ya igual Ya está bien Cagado Ya Troca Nomás Me derrotaron A uno Troca A vegeta A el gran Vegeta A ese Psycho De miedo Estaba bien Chetado Igual Toma Bueno Que son Peleas raras Aunque yo pensé Que sí Que Trump Podría hacer Un mob Pero no Estamos viendo Una pelea Tranquila Entre dos Personajes Que son Ni uno El mob Vamos 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 Ey Buena Buena Te gusta Vamos Golpéame Epa Una contra Trunks Insuficiente Igual Ságanle A Bogueto Si Bogueto Es tremendo Es muy Veloz Es muy 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 Veloz Uy No 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 Ya sé Ya sé Que quiere La espaldiña La espaldiña La espaldiña Ya la Seje Ahí va Toma Buena Ahí está Ahora me toca A mí Contraataque Tapo No 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 Uy Carajo Siempre lo mismo Otra vez Dale con la misma Ya Igual te tengo ventaja Vamos Vamos Fuera Coñito Fuera 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 Dale Dale Que tú Puedes No No Estar Ganando No No Puedes Ganar A mí No No Puedes No Puedes Golpea Toma A ver Un dedo Más Suficiente Para romper Te Lo Jete Ya lo Sabes Ahora Si Máximo Poder Y Sacamos Ventaja Y Esto es lo que está La ventaja Papu No Ya lo había hecho No quieres No quieres No quieres Darse la vuelta No quieres Darse la vuelta Ahí está A ver Toma Fuera No Vamos Vamos Ahí Ahora Listo Fuera Ah Carajo Listo Ahora solamente un poco más No Igual esto no se chatea Bueno lo quiero acabar con la técnica definitiva Pero A ver si se puede A ver si me deja más que todo Papu Papu Listo A ver si me deja cargar Ese es el problema que me deja cargar Muy bien Creo que Se Uy No llegó Puta madre Pensé que podría llegar Bueno Ahora sí Listo Ahora sí Se acabó Ahí Toma Patada Pataditas Pataditas Vienen Y El Castigador de alma Dice Ahí está Lo agarramos Muy bien Lo siento Trunks Pero esto Para ti Para estos Sí Sí Toma Se acabó Muy bien Muy bien De hecho Bogueta Bueno Que tal Le pareció Buena Batalla Interesante Como le digo Voy a tratar De cambiar La música Porque si ven Que se jodió El micro No se No se Jodió El micro Sino Que Como El copyright Se Distorsiona La música Así que Tengan cuidado Con eso Pues También Si van A subir Esta Y En la Próxima Puede Que Como Les Digo Voy a tratar De Cambiar Eso Así Que Nada Gracias Por Su Tiempo Y Gracias Totales Chao Chao Un abrazo A ver A ver Disculpen A ver Disculpen a los Moders Que a veces Me reclaman O me dicen Pues Este No das Reyes O por acá Hablas Blablabla Blablabla No si no quieras A veces Yo no sé De quién es Cada mob No tengo Sin pena Hay tantos Que la verdad Que no sé De quién Son Pero Si me dicen Por ahí De repente Es más fácil Así que bueno A ver Muy bien Entonces El primer Aleatorio Para mi Tipo Será El Super Android Número 13 Muy bien Interesante A ver No sé Si será Un mod O será El Android 13 Porque Algunos Personajes No son Moms Solamente Son los Migos Personajes Que están Ahí Viendo A ver El siguiente Aleatorio Para mi Tipo Será ¿No?